Reparación es todo, reparación es desde lo psicológico, desde lo cultural, desde lo político, desde lo económico. La vida es dura pero también es de oportunidades. En el 2017 estoy en un proyecto de arte donde a través de el teatro hemos podido lograr enfrentar esos miedos y poder ponernos en los zapatos de los otros y la otra para poder entender esta guerra surda que ha pasado en nuestro país. Como mujer lideresa, como mujer afrocolombiana, como mujer que hago parte de un grupo de reparación colectiva pero también como mujer chocuana que sí es posible. ¡Gracias!